Tres Ya se fue mi padre, se acabó mi orgullo, fue lo más valioso que tenía en el mundo Ya no tengo nada, me he quedado pobre, hacia un cielo azul, se ha marchado el hombre Ya se fue el amigo, con quien yo peleaba, al que sin motivo, siempre le faltaba Aquel hombre bueno, de dulce mirada, el que mis fronteras, siempre me aguantaba Perdóname padre, todos mis errores, perdóname padre, por las discusiones Donde tu me encuentres, yo te pido me perdones, y mandale a tu hijo, muchas bendiciones Ya se fue el amigo, con quien yo peleaba, al que sin motivo, siempre le faltaba Aquel hombre bueno, de dulce mirada, el que mis fronteras, siempre me aguantaba Perdóname padre, perdóname padre, todos mis errores, perdóname padre, por las discusiones Donde tu me encuentres, yo te pido me perdones, y mandale a tu hijo, muchas bendiciones Autor Kiko Castro desde Durango, Durango